El día de la semana Vamos de excursión Ponemos nuestro coche rumbo a la explosión ¡Oh, qué pavor! ¡Oh, qué terror! Las gorras muy cerradas chillan el motor Para vencer el miedo haciendo el transistor ¡Oh, qué pavor! ¡Oh, qué terror! Vamos a chocar Y vamos a hacer Mira ese camión Que nos va a aplastar un horror No hay nada que hacer Voy a enloquecer No puedo correr Me despeñaré Me destrozaré Y me moriré ¡Oh, qué terror! Entre hierros quemados estalló el motor Se me clavó el volante Y no hay esternón ¡Oh, qué pavor! ¡Oh, qué terror! El cráneo fracturado y un brazo arranca Se me ha caído un ojo Ya no puedo ¡Oh, qué pavor! ¡Oh, qué terror! 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 ¡Oh, qué terror!